Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban en acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vida en reggaetón Del dedón, sienta la presión Y la vela está sola, como grande mueve la cola La dente que la vuela panrola, ven y sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea, ella lo vuelve loco cuando se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban en acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vida en reggaetón Del dedón, sientan la presión Bailando es pura candela, se rompió el traje Controlala Lo de ella es playa y arena Se exige cuando el sol la quema Y el reggaetón de eso te escapa la nena Se le mete la pena cuando el negro suena Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban en acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vida en reggaetón Del dedón Sientan la presión Respect To all the Jamaica Crew Señores han sido testigos de cómo la evolución Los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio Julian Julio 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 Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Yo sentí en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Viven reggaetón Viven reggaetón Sienta la reacción Salió el sueño 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 Salió el sueño